Si fuera Maradona, tendré una corona Y el saldo ya es culo, para 10.000 personas Si fuera Maradona, recómbrale un camión En el grado no vale, la puta que te parió 1, 2, 3, cuelden hasta 10 Traigan las pelotas, se las con las papeles Digo 1, 2, 3, cuelden hasta 10 Traigan las pelotas, se las con las papeles Digo 1, 2, 3, cuelden hasta 10 Traigan las pelotas, se las con las papeles Digo 1, 2, 3, cuelden hasta 10 Traigan las pelotas, se las con las papeles Digo 1, 2, 3, cuelden hasta 10 Traigan las pelotas, se las con las papeles Digo 1, 2, 3, cuelden hasta 10